Muchos me llaman el padrino, uno por ser de la mafia siciliana Soy un caos en la zona, perverso, cual Tony Montana Inhalo, tracks al doble, soy lo peor de la mañana El rap es vicio, el inicio debido a un andar temprana Hey yo, hey yo, hey yo, tenemos Líneas Gordas, segunda edición Gómez Palacio está en la casa Por un lado tenemos a mi carnal GESCO ¿Tengo ruido para GESCO o qué? Por el otro lado tenemos a uno de los mejores freestylers En La Laguna, representativo de Gómez Palacio ¿Tenemos ruido para mi carnal Labios o qué? Chápate la madre cabrones Chígemelo Primer round Chapala versus La Laguna, el nombre de esta edición Y que te pongan contra el labios debe darte emoción Pero qué, qué, apréndelo mi parce El orgullo de Pancho Villa, vergüenza de Fidel Velázquez De Chapala sí salieron buenos talentos carnal Pero creo que no es tu caso así que ya te me puedes largar Orgullo, líneas gordas, también los escépticos clan No, te necesito, no hay nada distinto y en este recinto te vine a matar Ni sé nada de ti, solo eres otro mamón Medio te vistes como rappers pero eres un putón Yo extraño a Notorious Big, pa' mi el negro más mamón Y este solo es Tiva Maya, pa' que hago otro Shiki Short Yesco te lo apuesto, de esto no podrás vivir Traje manifiesto en verso, silas en sexto, Shaquille O'Neal Yesco, das tanto asco, págale al asco, no te querrá producir Tu cara es el loco de Apasco, pero no es un patrocinio de MC Pero eres de Trap Cartel Quieres contratos y cosas chonchas Échale huevos, novato, chance después de contrato pa' que me laves las conchas Pero desglosemos a tu grupo, es Trap Cartel Si no fuera por César Rodríguez no serías más que una basura Si no los acompañaran el Hopzer y el Hander Solo son un barco más en el triángulo y las bermudas Round 1 Yeah, 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 tenemos el segundo round por parte de mi carnal Gesco Quiero ruido o qué, primer round Gesco Yo, estoy de vuelta en la escena, en los pasillos del underground A pesar de ser tres oportunidades te voy a desquintar en el primer round Me tocó esta vasca, bastardo, tú no tienes nada preparado Haberte puesto contra mí es el mejor regalo que Papi Lace te pudo haber brindado Yeah Porque estás listo, ¿verdad? Espero y vengas sin tus raptores y tus niños tímidos de relevo Y prepárate Toy, porque la putiza de tu vida te la va a acomodar a este chico nuevo Y espero que saques lo mejor que llevas dentro de esa nula imaginación Porque para mí es sencillo, Fela, que si me pongo a jalarte seguro que te chingo tu mediocre carreras Con tan solo escribirme un renglón Porque estoy de vuelta mamón Y voy a dar lo mejor de mí en esta ocasión He tenido errores y fallos, cierto, pero sigo firme en el tablón Porque te traje las mejores barras que cualquier cerezo en la nación Y voy a convertirme en el dios claro con diarrea Y te va a llover mierda escrita como si fuese una invasión Pero para mí es bueno Voy a comenzar desde abajo este relajo No tendré el soltero completo aún Pero de este contrincante pendejo me puedo llevar a casa saboreando un dulce gajo Causo asombros, logros Y eso que es mi primer partido Tienes agallas al venir a retar esta vez Fénix sabiendo que está reposando en su nido Si esperabas un trato muy cálido, pues lo siento Soy tu nueva pesadilla, mucho gusto me presento Juro por mi madre que si no le gano a este gallo Paso, me retiro y tomo asiento No me basta con hacer mierda a mis rivales Me gusta reventar el bombo clap y dejar a mi público contento Yo, estás en el toque de queda No vienen tus amigos, estás solitario a la medianoche por la vereda Que superes estas barras, lo dudo mucho, no creo que puedas Te la voy a meter a capela, güey Luego nos calamos con unos ritmos, pendejo A ver si todavía ganas, te quedan Ya, ya, ya Yo, 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 esto es líneas gordas 2017 cabrones, quiero un ruido para estos cabrones o qué Tenemos el segundo round por parte de mi carnal labios Flétate cabrón No lo sé, no lo sé, por qué me traes a este tipo de perras No me importa, yo soy como Jason y traje mi motosierra Este güey me dice que me pone toque de queda Yo me fumo tatu hierba hasta el toque que te queda No, Tlaloc, lluvia No me das guerra Porque este güey de nuevo viene y ya te entierra Me vienes con tu lluvia y que me traes diarrea Que te esperas, Huitzilopochtli Yo soy el dios de la guerra Una gun bar improvisada Dijo que partido, no lo sé Yo me traje a mi niña, le pongo el peinado Y es su primer partido Entonces por esta batalla no te pagaron ni un peso partido Entonces tú dices que es tu primer partido Pero yo le digo a Lays, este es tu primer partido Improvisado, perro Este es el round 2, aquí comienza el modo de ataque Es donde de verdad muestro las garras y saco el combate Ok, primate, ¿pensaste que eran mis mejores insultos? Por favor, solo estaba rindiendo honor y amor al flow, puto Hablando de eso, ¿qué pedo con tus fotos? Yo también soy negro, pero no uso eléctrica Pégate un baño, gediondo Haz de irle a la América, güey La verdad no se esconde, puto No trates de ocultarlas Si les pones un filtro más Ya podrás purificar el agua Porque si somos sinceros Tus fotos tienen más filtros que la pecera donde secuestraron a Nemo Tu estilo freestyle Un rock combinado con Nemo En tu freestyle de promo No hay evidencia de inteligencia Si no es nadie en su colonia Y su ídolo es Víctor Demencia Entonces, ¿qué? Improvisando, clavo punch Escribiendo, clavo punch No lo sé, no lo sé Tú solo eres un rogón ¿Qué le dice Lace? Te ruego por una lección Lo dejo deshidratado Te traje un del agua el punch Round 2 Esto fue avios, cabrones ¿Quiero un ruido para avios o qué? Ahora quiero un ruido para mi carnal GESCO Segundo rap, cabrones En esta tarde vine a demostrarte de lo que estás falto Enseñarte modos de sobrevivencia en mi jungla de asfalto Te faltan años luz para compararte a este novato No, tú no eres un gallo No llegas ni a pollo, pinche norzuiza barato Maldito disque pop ¿Dónde están tus tres puntos y tu falsa vida loca? Oye, Garturo reforzado a sacar esta espada de la roca Aquí no tendrás premios nobles Hoy se te va a dar lo que te toca Y te toca verga y seis minutos de rap clásico Así que tú tranquilito solamente cumple con abrirme esa boca Ni rastros tuyos quedarán después de este asalto Vas a quedar asaltado, desfalcado frente a todo mi estado Porque este tipo de pendejos toda la vida me he topado Lleguen con el ego por los cielos, güey Pero ya se acombarnos o avergazos A final de cuentas siempre se los he bajado Yo Porque este pinche gasolinazo a fin de cuentas me la peló Vine a saquearme lo que tengo y al final no lo logró No soy la tira y en este tiro este ladrón lo pido yo Me siento en la quinceañera de Rubí Lays Pero tu famosa chiva de diez mil que poquito me duró Que se pongan vergas porque ya se introducí en el game este negro de 1.90 con muy buen porte Con las mejores barras, claro mi hermano, recién salido del horno del norte Al movimiento le hacían falta una limpia de pendejos y renovarlo con una nueva lista de nombres Dirán que soy aburrido, que no te tire ninguna personal Que no te tire baratas de tu tía, de tu hermano, de tu mamá Eso es para haters con pocas letras y deficiencia intelectual Hoy te vine a matar con un contenido y apretar esas nalgas negras de una manera más distinta a lo normal Ya demostré quién soy, reventé la bocina y el micro está que arde Le enseñé barras, punchlines, escrituras sabias y grandes Más bien le dejé en claro en este duelo quién fue chavo y quién fue padre No hay rivalidad, güey, mañana te llevo un culo de repuesto Por si después de este round 2 el viejo todavía te arde Este fue el round 2 de mi carnal GESCO ¿Quiere un ruido para GESCO o qué? ¿Quién se la está llevando? ¿Avios o GESCO? ¿Quién se la está llevando? ¿Avios o GESCO? ¡Réplica! Tenemos el tercer round por parte de mi carnal Avios Plétate cabrón Oye cabrón, vienes y te dice sentirte el hombre Pero te pones con avios y te metes en líos Vienes a presumir que va a tener algún peso tu nombre Si tu doble solo va a tener una letra del mío Wacha, comienza el round 3 El round 3 va a comenzar Si esta perra va a llorar, a mí no me echen la paleta Más que verme batallar Leis me quiere ver viajar y hasta me trajo la maleta Su morra me ve rapear y hasta se quiere pegar a la altura de mi bragueta Pues el arco no va a cuidar, mi delantero va a notar Eres el peor guardameta O sea, si hablamos de guardameta Guardameta del arco, fútbol Fútbol, joto, no lo sé Entonces si eres guardameta, ven y guárdame la meta Fuma un poco Porque el cielo es la meta Estás ready to die, te exploto Aunque tengas toda la meta y toda te la metas No se va a prender tu foco Pero no, no, guacha Hoy te dejo sin argumentos Eres un abogado sin defensa Esto es un PSG contra Barcelona O sea que te quiebro la defensa Eres como mis grupis masculonas Porque le reviento la defensa No se si topas la barra Esto es un choque de carambola Pues te embarro la defensa Tú empeoras, yo me joro Esto es un rap super dotado En lo que compras un jorro Cuatro birrias me he tomado En lo que es mejor que un porro Te fumas tres mentolados Cáile a mi peda, pinche morro Yo te corro destalentado Este güey dijo que me calarían sus barras Chale, pa' mí este es un burro Mejor saca las birrias Ya llegó quien te barre No mames Esa madre es como comprar un macerati Con el bocho del mofo Porque la rima que yo traigo Te parte en un desahogo Y no me ahogo ni en botellas No me ahogo ni en bebida Aunque ahí está esa puerta Tú ya no tienes salida Round tres Yeah Yo este fue el round tres de mi carnal Avios Quiero un ruido para Avios ¿O qué cabrones? Tenemos el round tres de mi carnal Gesco Flétate cabrón Hoy vine pa' dejarte claro Que por tener tiempo en esto No vas a ser respetado Jurabas buenos tracks Buenos eventos Frente a todos Y en primera ronda Alguien te pateó Y te dejó en el lodo Hoy vine pa' acabarte Preparé mi polvo y cucho Mi jale Bajarte esos humos Romperte y subir mi actitud Que tienes grupis buenas Muchas fiestas Mucho pisto Y sigues enamorado De la misma perra En la que me desvisto Aún no me pagan Apenas voy comenzando Es bueno darme a conocer Tomando estos agandados Muchas gracias Leis Te agradezco de corazón Por ponerme estas puñetas Y darme la oportunidad De ser yo quien le quita el hocicón No presumas tanto Mi hermano Lo que no tienes Si apenas Si apenas Tienes un hombre respetable Y aquí en la escena Lo mío es nata con crema Lo tuyo letras con crema No tengo beat Pero te meto mi verga Mientras bailas la macarena Y tranquilo felaz No me desgastaré tanto No voy a portar Frente a este mil cincuenta por ciento Perdóname por tanto En serio lo lamento Por romperte tu puta madre Frente a todo mi gueto ¿Qué te gusta el inglés? Pues a mis letras puta techo No me gana este fan del babo Con pelo de One Direction Pon atención mamón Que estoy rapeando yo Que mala mezcla Rap romático Con bestias del hardcore No No concuerda nada Menos de estas cagadas Que presumen sus batallas Y ninguna ganada No se trata de tiros men Se trata de ganarlos Con el que te agüelles Como yo en tu puta vida Vas a lograrlo Yo si salto por los míos Por los que me respaldan Por el nombre de tu crew En tu playera no es levantarla Levantarla es presumirla Por poner tax en la esquina Tú no la presumes Ni firmas puñeta Tienes vagina Ya acabé Estoy terminando mis barras Acabé con su player Tú tomas el rap de juegos Deberías ser adiós gamer Eres bueno Eres bueno Pero te faltan letras de más Tú pisteale A la salida te paso unas Con ese culo derrotado Por allá Que llegaras temprano Con la victoria Es lo que esperaba mamá Que ibas a presumir Tus logros en Facebook Y tu victoria Pero eso no va a pasar A mí no me gustan las victorias Solo con limón, clamato y sal Bueno las victorias si me gustan Chingando a los visitantes Y yo estando de local Ya No se cuente Se para donde mi canalindo Jezco Quiero un ruido para Jezco ¿Quién se lleva esta batalla? Jezco ¿Quién se lleva esta batalla? Jezco Esto es Líneas Gordas 2017 Cabrón La liga mayor en la laguna Cabrón Yeah Muchos me llaman El padrino Uno por ser De la mafia siciliana Soy un caos en la zona Perverso Cuartón y Montana Finalos tracks al doble Soy lo peor de la mañana El rapa es vicio El inicio de vida Una edad temprana Porque